En conferencia de prensa, el presidente honorario de la carrera panamericana, Eduardo León Camargo, dio a conocer que en esta edición la carrera iniciará el 17 de octubre en Veracruz y terminará en Durango el próximo 23 de octubre, recorriendo aproximadamente 3.180 kilómetros. Detalló que en esta competencia contarán con la participación de un equipo proveniente de la República Checa, quienes decidieron realizar este rally luego de dos años en los que solo fueron espectadores. En tanto, el delegado de la carrera panamericana en Oaxaca, Gustavo Toledo Fuentes, destacó que nuevamente el estado será sede de la etapa inicial, convirtiéndose en uno de los favoritos para dar el banderazo de salida de la carrera panamericana, ya que solo en dos ocasiones no ha llegado a Oaxaca, el primero cuando el huracán Paulina devastó la costa oaxaqueña y en el 2006 por los problemas sociales. Explicó que el arranque se realizará en Veracruz para llegar a Oaxaca, en específico a la comunidad de Chazumba, el viernes 17 de octubre para posteriormente llegar al Zócalo Capitalino aproximadamente a las 17 horas y realizar las premiaciones de la primera etapa para dar paso a la reincorporación a la carrera saliendo del andador turístico a la altura del Templo de Santo Domingo. Cabe mencionar que en la carrera participarán campeones de rally, ex conductores de Fórmula 1, personas del medio artístico, entre otras celebridades que llevan una trayectoria en el mundo del rally. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez, Síntesis Televisión.